Un, dos, tres... Siempre en la oscuridad La voz no tiene sentido El silencio lo es todo Héroe en su propio olvido En sus ojos apagados Hay un eterno castigo Héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino Encerrado en el tiempo Ha perdido el valor Para escapar de su celda El héroe sin ilusión En sus ojos apagados Hay un eterno castigo Héroe de leyenda Y me he jodido Héroe de leyenda